La Fundación Cultural Latching Grammy anunció que comenzó a aceptar las solicitudes para la beca Julio Iglesias, que otorga hasta 200 mil dólares para financiar la educación universitaria de un interesado en la música latina, por un periodo de cuatro años. La beca Prodigio, nombrada Julio Iglesias este año, está dirigida a estudiantes admitidos en el prestigioso Berklee College of Music, ubicado en Boston, Massachusetts. La beca se creó hace cinco años en un esfuerzo por apoyar la industria musical y los géneros de música latina, y se otorgará a un estudiante con excepcional talento, que necesita ayudar financiera para obtener una licenciatura universitaria en música, comenzando en el semestre de otoño 2020. Este año, la beca se nombró Julio Iglesias, en honor al artista hispano que ostenta las mayores ventas de todos los tiempos. ¿Cómo aplicar para la beca? Para hacer una solicitud, los estudiantes deben entrar al sitio www.fundacionculturallatingrime.com y consultar la guía de becas. Tienen que grabar dos videos de audición, donde interpreten dos piezas latinas, como solistas o con un grupo pequeño. Las grabaciones deberán subirse a YouTube. También se requieren dos cartas de recomendación y un ensayo. Todos los materiales pueden presentarse en inglés, español o portugués. Si estás interesado en esta beca, tienes hasta el 10 de abril de 2020 para enviar tu solicitud. Los estudiantes deben haber sido aceptados en el Berklee College of Music para estudiar una licenciatura en el otoño 2020 y tienen que adjuntar su carta de admisión a la solicitud. El estudiante de Berklee seleccionado recibirá hasta 50.000 dólares anuales por cuatro años consecutivos. Para que el apoyo se mantenga, deben tener un promedio general mínimo de 3.50 cada semestre. Sin embargo, la beca es para estudios de tiempo completo y no es para quienes estudian la licenciatura en línea. ¿Cómo puedes ingresar al Berklee College of Music? La escuela de música con más prestigio en Estados Unidos tiene una plantilla estudiantil cuyo origen es de más de 100 países. Sus alumnos y profesores han ganado más de 360 Grammys y Latin Grammys. Para estudiar en septiembre de 2020, el primer paso es crear una cuenta en la página berkleecollege.force.com. Es necesario que llenes el formulario con tus datos personales y que apagues la tarifa de solicitud indicada. El segundo paso es enviar los certificados de tu educación anterior. El tercero es confirmar una audición y entrevista. De esta forma, se seleccionarán a los más talentosos. Otros artistas que han copatrocinado las becas prodigio de los Latin Grammy son Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives, Emilio y Gloria Estefan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!